Miren esto, una noticia insólita en donde una perrita nació con seis patas. ¡Wow! Y dos rabos. Y dos colas. Miren eso, señores. Y se ha hecho viral en el mundo entero. Esta cachorritas de la raza Border Cooley, cuyo nombre es Skipper, ha representado un caso excepcional al haber nacido con seis patas, dos colas y una combinación de trastornos congénitos. A raíz de su trastorno, el CAN tiene dos regiones pélvicas, dos vías urinarias más bajas, dos sistemas reproductivos, dos colas y seis piernas, entre otras cosas. Además de también tiene señales de espina bífida a lo largo de su columna vertebral. Los veterinarios no salen de su asombro y ven la evolución de esta cachorrita con todos sus órganos y todos sus músculos respondiendo con normalidad. De hecho, los médicos se muestran optimistas con su futura vida. Para los que son amantes de los cachorros, miren qué genialidad. Para mí es una genialidad. Y estas cosas insólitas pueden pasar y no solamente con perritos o cachorritos.